Gracias. 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 Vamos. Solo. 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 aders1. Dale hermanos. Sácalo nada. Sácalos nada. Dale, dale. ¡Vamos, que es tuyo! ¡Bueno, bueno! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Tranquilo! ¡Vamos, David! ¡Ojo, Rey! ¡Tení 19! ¡Retírense! ¡Juegue! ¡Venla! ¡Otra vez! ¡Enrej! ¡Otra vez! ¡Enrej! ¡Abrate! 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 ¡Ahora! ¡Abrate! ¡Ahora! ¡Vamos, Rey! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien, bien, vamos! ¡Bien, bien, vamos! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, tranquilo, tranquilo. ¡Vale, vale, vale! ¡Está Maruri, está Maruri! ¡Vamos a marcar más adelante, Mar! ¡Solo Maruri! ¡Venilo! ¡Venilo! ¡Solo! ¡Dale, vale! ¡Miguel! ¡Solo, solo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venido, profe! ¡Se quedó, se quedó! ¡Solo, solo! ¡Ven, ven! ¡Ven para el perrito, ven para el perrito, ven para el perrito! ¡Los brazos ustedes! Maruri, Maruri! ¡Ábrete, abrete! ¡Ley, Ray! ¡Vamos a pegarle! ¡Vamos, tranquilo, juega! ¡Pégale! ¡Bien, bien! ¡Solo! 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 ¡Por adelante! ¡Por adelante! ¡Por adelante! ¡Solo! ¡Solo! ¡Muy, poni, poni, poni! ¡Cu ciento! ¡Tuyo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mira, mira! ¡Ey, ey! ¡Te va, Henry, te va! ¡Puedes probar, mijo! ¡Puedes probar, mijo! ¡Coloca, coloca el palo! ¡De lejos! ¡De lejos! ¡De fuera! ¡Regresa con marca! ¡Bien, bien, bien! ¡Que no caiga! ¡Que no caiga! ¡Está suelto! ¡Ey, bien! ¡Todas, todas, todas! ¡Larga, larga! ¡El mismo, el mismo, el mismo, el mismo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Vale! 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 ¡Vale Al rey, al rey, a la cabeza Solo, 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 bien Solo ¡Ey! ¡Ey! ¡Wille, Wille, Wille! ¡Ey! ¡Miguel! ¡Perro! ¡Este era perro! ¡Solo! ¡Solo! ¡Venga, venga! ¡Venga, Pablo! ¡Javi, háblate! ¡Javi, sí, Javi! ¡Solo, Pablo! ¡Solo! ¡Pasa vole! ¡Pregale, Luigi! ¡Pregale! ¡Pregale, Pregale! ¡Coloca, coloca un palo! ¡Estra, pone! ¡Ahora! ¡Tú eres el hombre! ¡No mira, no mira, no mira! ¡Cógela, cógela, que vas perdiendo! ¡Pregale! ¡Pregale! ¡Fuegue, fuegue, caballela! ¡Colo! ¡Oye, como, Pablo! ¡Todo traído! ¡Vamos! 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 ¡Vienes con él! ¡Va al centro! ¡Aquí sale uno! ¡Lo quitamos! ¡Madre! ¡Sí, gol! ¡Feloco! 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 ¡Vamos! ¡Rei! No, que yo lo que voy a pasar con el fin de Madrid. Usted está bonito porque le va al pie y ganar! ¡Vamos! ¡Métele gano! ¡No cuatro buradan! ¡Vos位 Sky! ¡Dos demás para ser nuestro primero! ¡Vie porque! Llegó la ... ¡Bien! Ya, ya. Ya, sí. Dale, dale. ¡Vamos! 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 Solo, solo, Maruri. ¡Se va atrás, Maruri! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Lucho! ¡Venga, venga! No ven, no ven. No ven, copa, se va. ¡Venga, vaya, copa! ¡Venga, vaya, copa! ¡Venga, vaya! ¡Solo! ¡Dale de atrás! Por eso que el otro lo agarra ¡Solo! ¡Solo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ré, re, re, re! ¡Solo, Kili! ¡Gírate nomás! ¡Gírate nomás! ¡Gírate! ¡Gírate! ¡Jala un hombre! ¡Jala un hombre! ¡Vente! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy! ¡F Designeris! ¡Sí! ¡Aprendé aquí! ¡Vente! ¡Tiene la buena! ¡Venga, no avanza hoy! ¡Ahí no va, no avanza! ¡Ahí no va, no avanza! ¡Ahí no va, no avanza! ¡Rey, rápido! ¡Mira, Rey! ¡Mira, Rey! ¡Para fuera, Rey! ¡Ya ganamos! ¡Ahí no va, Rey! ¡Rey, rápido! ¡Mira, Rey! ¡Rey, rápido! ¡Rey, rápido! ¿Cómo estás haciendo ahí? ¿Cómo estás? ¡Van a chayar, van a chayar! ¡Van a chayar! ¡Van a chayar! ¡Van a chayar! ¡Chayar! ¡Vente! ¡Vente! ¡Profe! ¡Arbitro! ¡Pistar, llámelo! ¡Pero, profe! ¡Este cuento rindo patazo que se cae! Si la va adelante, tiene para ganarla porque se va a tirar. ¡Correcto, patazo! ¡Dale, juega, juega! ¡Chili! ¡Chili! ¡Chili, padre! ¡Pétalo, prétalo! ¡Chili, padre! ¡Corre, perro! ¡Corre, perro! ¡Petalo, estén, estén, estén! ¡Equina, eh! ¡Bien, bien! ¡Equina, profe! ¡Solo, por favor! ¡Ven! ¡Solo, solo, por favor! ¡Solo, solo, por favor! ¡Solo! ¡Solo, pobre! ¡Ven, ven, ven! ¡Solo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pégate uno! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Solo Luis! ¡Solo Luis! ¡Solo Luis! ¡Solo Luis! Saca, saca el rique, saca como sea Solo, solo Solo, solo Sigue, sigue Solo, caiga, llévalo, llévalo Solo, solo, solo 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 Solo, solo